Como se ha estado viendo, las luces están sobre Karol Sevilla y la supuesta relación que tiene con el influencer Mario Bautista. Esto ha dado mucho de qué hablar, pues espera confirmen su relación, ya que los fans siguen con la duda. Aunque ambos solo dicen que son amigos, se les ha visto muy juntos últimamente, pues en un concierto que tuvo el cantante le dio su chamarra, exponiendo las miraditas entre ellos dos, lo cual emocionó al público. También Mario hace pocos días publicó un TikTok, donde aparecen ambos pasándola muy bien. En dicho video se ve que están en la casa de Mario bailando escándalo, lo que dejó la duda si al final se dieron el beso o no. El hecho más reciente fue cuando Karol estaba en un en vivo con dos amigos y se unió el cantante, quien no dudó en opinar al respecto, y en la sección de comentarios cuestionó a Karol preguntándole que con quién estaba. ¿Quiénes son esos dos? Escribió junto a unas caritas riendo, a lo que uno de los chicos que vio primero el comentario dijo, Ay mira güey, ahora se metió Mario Bautista a decir quiénes son esos dos. Ah mira güey, ahí se metió Mario Bautista a decir quiénes son esos dos. ¿Quiénes son esos dos? Ante esto, Karol se puso nerviosa y Juan comentó, re tóxico el güey, ya re tóxico el asunto hermano. La cantante solo mencionó que no quería hablar de su vida privada y que preferiría salir del en vivo. Esto enloqueció a los fans, pues Mario se mostró celoso y los amigos de Karol lo vieron como tóxico. También ante esto, la actriz respondió con una risa. Otra cosa que se está mencionando es que la relación de estos cantantes es solo publicidad, pues en un video donde Mario está cantando un tema que está próximo a salir llamado Anónimo, mencionó a Karol preguntándole, ¿Qué dices Karol, si jalas? Emocionando a sus fans, pero de igual forma se cuestionan si solo es publicidad para el tema. ¿Qué dices Karol, si jalas? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.